18.4 18.4 18.4 arranca con la llanta 21.59 peso muerto 102 kilos 102.6 kilos y arranca un pulso hay un nuevo estándar de marca que uno tiene es lo que nos queda todo y luego automáticamente pasa un 21.59 de peso muerto con 143 kilos y entre cada uno de los sets hay que caminar hay que hacer un downwork de 15 metros es un poco menos complicado porque la otra es el una de las debilidades más grandes que tengo y es diferente con respecto a los ritmos que yo sabía que no los tenía era casi un milagro pero en cambio yo sé que me salen pero el volumen en el que yo puedo manejar normalmente manejo los bajos entonces vamos a ver qué pasa a vos te falta clase para tener un programa en youtube papá vos tenés que vos tenés que improvisarlo es algo que la gente pide ¿entendés? que filme como se calienta para el punto de juego en cualquier lado se calienta ¿quiere? ¿quiere papá? ¿quiere punto de rating? ¿no quiere? Jorge ahí hablando sentimentalmente Jorge tiene que estar calentando en los cojos ¿no tengo que estar calentando? en los cojos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ah 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 i ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.